Para rendir el mismo homenaje, tiene la palabra el señor diputado Leopoldo Moró. Sí, gracias, presidente. En general, como es el caso de todo hombre que ha ocupado un lugar preponderante en la vida de la política nacional, hay distintas formas de abordar y de elogiar la figura de Arturo Ilia. Algunos, que son los más apegados al estatus quo, prefieren poner el acento solamente en sus virtudes personales vinculadas a su humildad, a su particular interpretación de lo que debe ser la vida del hombre público en relación a cuidar los recursos del Estado. En definitiva, en su honestidad. Pero quienes preferimos reivindicar una historia que Ilia resumió en el gobierno de un radicalismo nacional y popular que, desgraciadamente, hoy en manos de quienes los conducen ha desaparecido de la vida argentina, ponemos énfasis en su gestión de gobierno. Tal vez una de las más nacionalistas que ha tenido la historia de nuestro país. En primer lugar, hay que recordar que Arturo Ilia reivindicó la Junta Nacional de Granos, algo que hoy los sectores más conservadores de la Argentina pretenden presentar como un demonio en la comercialización de granos. A punto tal de que comercializó gobierno a gobierno toda una cosecha completa de trigo con el gobierno de China comunista, que en aquel momento ni siquiera estaba integrado a las Naciones Unidas. Era visto casi como un paria en el mundo. Y el gobierno de Ilia no solamente negoció con el gobierno de China, sino que además negoció una cosecha completa que le dio un precio extraordinario a los productores, dándole la espalda a los grandes grupos concentrados como Bungibor, Dreyfus y compañía. El gobierno de Ilia fue el que se negó a enviar tropas a la invasión norteamericana de Santo Domingo. No tuvo una actitud complaciente como la que han tenido algunos gobiernos últimamente con el gobierno norteamericano. El gobierno de Ilia, señor Presidente, es el que sancionó la ley de medicamentos. Probablemente una, no la única, pero una de las razones que provocaron el golpe de Estado de 1966. Tampoco tenía subordinación a los grupos económicos de aquel entonces. El gobierno de Ilia, señor Presidente, ya se ha dicho acá, es el que logró la resolución 2065, que es la más importante que se llevó adelante en Naciones Unidas respecto a la reivindicación de Malvinas en relación a la soberanía de nuestra patria. El gobierno de Ilia, como lo dijo él mismo, fue derrocado por las 20 manzanas que rodean la Casa de Gobierno y que hasta el día de hoy siguen rodeándola creyendo que desde allí pueden imponerle al conjunto de los argentinos políticas contrarias al interés nacional. Desde este lugar es que reivindico esa figura de Arturo Ilia. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado.